y tal como lo prometíamos, con la senadora Yasna Progosti, que ya está en el estudio. Senadora, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. No, muchísimas gracias, Iván, por la invitación. No me vaya a cambiar el nombre. A mí no importa, en realidad, pero no se vaya a confundir. Trataré, trataré. ¿Sabes qué me pasa eso? Porque yo viví muchos años con mi... Ya, pero le pasó de verdad, porque algunos piensan que lo tenía preparado. Yo viví muchos años con mi bisabuela, o sea, mi bisabuela que fuera que crió a mi mamá, y ella siempre nos cambiaba los nombres a todos, ¿ah? Y al final terminaba diciendo tú, niña, y nosotros nos reíamos mucho por eso, entonces yo creo que ella siempre se hace presente, porque soy también bien buena para cambiarle los nombres. Ya, porque algunos piensan que lo tenía preparado, que no fue casual. No, de hecho le pedí disculpas de inmediato, y si le molestó, vuelvo a solicitarlo. Igual me llama la atención que alguien se moleste porque lo confunden con su ex jefe, no creo. Pero bueno. Bueno, es que depende, depende de las connotaciones que eso tenga. Oye, a propósito de su... Me mentalicé para no decirle a Sebastián II, pero... Ya, pero bueno, es que ese sí que es un mote... Sí. Ya, porque tiene connotación política, el Sebastián II, más que confundirse con el nombre. O sea, tiene que ver, claro, tiene que ver también cómo lo vemos, ¿no es cierto?, más de lo mismo. ¿Qué es la acusación de su campaña, acusación política, digamos, entre comillas, de que hay continuidad en esa...? Sí, mira, yo creo que más allá de eso, creo que lo que ha desatado harta preocupación y conversación post-debate, tiene que ver con una pregunta muy sencilla que nosotros hicimos respecto del impuesto a los súper ricos, y de paso en su pasado como lobista... Voy a preguntar por eso. Que negó y, bueno, yo entiendo que estaba invitado también a este programa y por eso me cambiaron la hora, digamos, ¿o no? ¿Ah? Cambiamos la hora. Sí, efectivamente, estaba invitado al programa y el viernes en la noche nos canceló la entrevista, eso pasó. Sí. Creo que igual es importante... Ahora, no sé si eso tiene que ver con el afer del lobby o no, pero, a ver, ¿cómo evalúa usted el incidente? Primero, desde el punto de vista suyo, personal, ¿usted cree que estuvo bien hacerlo así, mostrar el papelito, decir que el dato estaba en Wikipedia? O sea, mire, es que yo creo que más allá de la fuente lo importante es que cuando hay personas que han basado también su campaña en su trayectoria personal, pareciera que aquí su orgullo laboral o su pasado laboral no es algo que lo enorgullezca y por eso que ha estado después de eso como en largos silencios y entiendo que por eso tampoco ha querido estar en el día de hoy acá. Publicó, Sebastián Seychell, un hilo en Twitter al respecto, diciendo que lo que había aquí era una especie como de reinterpretación del trabajo que él había hecho en una consultora que efectivamente, Wilson Marsteller, efectivamente se dedicaba al lobby, se definía como una empresa que, entre otras actividades... Y que con posterioridad a ese propio hilo, un compañero de trabajo, dice públicamente, sí, nosotros nos dedicábamos a hacer lobby y entre las empresas por las cuales hacía lobby, precisamente en momentos en donde se buscaba avanzar en la ley, era precisamente el DICOM. Entonces uno se pregunta cuántas veces a una persona le negaron el trabajo, le negaron un arriendo por estar en el DICOM. Entonces yo creo que sobre todo cuando alguien ha basado toda su campaña en establecer como su orgullo de su proyecto de vida, pareciera que aquí no hay mucho orgullo por su pasado laboral. ¿Está mal hacer lobby? ¿Está mal representar los intereses legítimos de una persona, de una empresa o de cualquier grupo de interés? Está mal ocultar lo que uno ha hecho. Eso está mal. Nosotros lo que le preguntamos es que... ¿Usted cree que existe? Lo está ocultando. Sí, pero sí él dijo que uno había hecho lobby y después ahora ha planteado otras cosas. Pero bueno, estamos aquí para hablar de nosotros. Vamos a hablar, por supuesto, de usted. ¿Sorprendió? O sea, no sorprendió porque se estimaba que usted en el debate iba a tomar una posición respecto al cuarto retiro de los fondos previsionales. ¿Se lo ha tomado? Sí, pues por eso. No, no, le digo, no sorprendió porque se esperaba realmente. Pero ¿por qué se decide por apoyar el cuarto retiro? Porque usted tenía una duda legítima, tomando en consideración que usted había protagonizado la negociación por mínimos comunes, de la que se entendió, en la que subyacía, que se aumentaba el IFE en el nivel superlativo en el que se aumentó, para precisamente evitar más retiros de fondos previsionales. Iván, porque tal como lo planteé en el debate y lo he conversado con muchos de nuestros colegas, hay dos temas que siguen estando presentes. Efectivamente, logramos tener ayudas de carácter universal, muy por sobre los 65 mil pesos que celebraban algunos que le llegaban solo a ciertas familias en nuestro país. En esos momentos, la mayoría, cuando ingresaba sus datos, lo que recibía como respuesta era una X, usted no califica. Logramos pasar de esa realidad a un ingreso familiar de emergencia universal, pero hay dos temas que siguen estando presentes y que fue lo que planteé. De 3.100 y tantos millones de dólares mensuales, digamos. Claro, pero ¿sabes qué? Yo por eso ocupé el adjetivo superlativo. Hay dos temas que siguen estando presentes y que tienen que ver con lo que hemos denominado el síndrome Parisi. Mujeres, abuelas, personas que durante muchos años hicieron un esfuerzo por reclamar el legítimo derecho a la pensión de alimento y solo lo han obtenido a partir de los retiros. El propio Poder Judicial nos ha señalado en el Senado que recibieron más de 900 mil solicitudes. De esas se han pagado cerca de 500 mil. Hay todavía una cantidad de personas que esperan a partir de los retiros poder hacer justicia y que es obtener el derecho a la pensión de alimento. Pero también he conversado con muchas mujeres, con muchas mujeres que han perdido su empleo, que no han tenido ninguna posibilidad para emprender porque el FOSI, Cercotec, Banco Estado, le niegan esta posibilidad de apoyo y solo lo han podido hacer a partir de los retiros. Y por eso es que planteé, Iván... Pero pagar las pensiones alimenticias a deudas, que es un desastre y es una vergüenza. Es una vergüenza. Pagar eso con cargo a 10 o 15 mil millones de dólares de los fondos provisionales parece como... Realmente matar a una mosca con un bazooka. Pero junto con eso, además, planteamos, Iván, la necesidad de que el gobierno le pusiera a discusión inmediata al proyecto que hoy día estamos tramitando, que modifica la ley de pensiones de alimentos. No, de acuerdo, pero para que nos entendamos. Es que es una realidad muy dolorosa. Sin duda, pero solo para que nos entendamos. Estamos hablando de un retiro de 10 o 15 mil millones de dólares, depende de la cantidad de gente que lo retira. Depende de la cantidad de la gente que lo retira. Ya, pero estamos hablando de miles de millones de dólares contra... Yo espero que no lo sigan retirando más los ministros, los voceros de algunos candidatos. Yo espero que realmente nos siga retirando la gente que lo necesita. Contra 627 millones de dólares, ¿quién lo ha deudado en materia de pensiones alimenticias? Entonces, digo, hay una cierta desproporción en la herramienta versus el problema. Claro, pero no hay otra herramienta, Iván. Mientras no tengamos otra herramienta, por eso es lo que nosotros decimos, mire, gobierno, usted tiene la facultad. Colóquele discusión inmediata al proyecto que hoy día se perfecciona en el Senado, que busca hacer mucho más ágil y condenar de manera mucho más severa el no pago de la pensión de alimento. Claro, y se discute esta semana en el Senado, ¿no? No sé, nosotros ya lo despachamos hace semanas de la Comisión de Mujer y Equidad de Género. ¿Está listo para ver si está terminando la Comisión de Hacienda eso en el Senado? Pero cuando el gobierno tiene un instrumento, el instrumento que tiene el gobierno son las urgencias. Cuando el gobierno quiere avanzar en algo, le pone discusión inmediata, en donde hay plazos acotados. Usted fue presidente del Senado. Por eso. Ya no entremos en esa discusión mejor. El ministro Cerda, en una entrevista hoy de Olga Bustamante y Rodrigo Cárdenas, en la tercera, le preguntan por esto. ¿Qué le parece que quienes lideraron desde el Parlamento el Acuerdo de los Minimos Comunes, le hace ya una prueba, usted sepa que en estamos, como una forma de terminar con los retiros, hoy digan que van a votar a favor? Y el ministro Cerda dice, yo espero que eso no ocurra. Bueno, mire, nosotros... Yo además le he señalado muy claro, y lo dije también en el debate. Los retiros no terminan con los administradores de fondos de pensiones, los retiros terminan con los ahorros de las personas. Y señalé a continuación que nosotros esperábamos que aquellos que no necesitaban estos retiros no lo hicieran. Se han descubierto por informaciones periodísticas que varios ministros han hecho uso de estos retiros. No en el caso del ministro Cerda, porque él lo dijo, yo era ciudadano, yo creo que en ese momento... ¿En el momento en que hizo el primer retiro? En que hizo el retiro, yo creo que a lo mejor en ese momento ni siquiera pensaba que iba a volver al gobierno. Hay múltiples razones para hacer el retiro. Lo llamaron el hijo pródigo, ¿ah? Cuando él volvió al gobierno. Cuando volvió, cuando se había ido de la elección de presupuesto. Oiga, usted en algún momento dijo, creo que lo dijo aquí mismo en el programa, que iban a tomar una decisión de la oposición respecto del asunto. Sin embargo, ya se pueden contar varios, Insulza, Montes, Letelier, Rincón, Goich, Lagos Verde, seis senadores, y me quedé así una revisión rápida que hicimos, que están en contra, digamos. Son senadores de oposición, o sea, la oposición se va a dividir en el Senado. Mire, para nosotros siempre fue muy importante que decisiones como esta fueran muy conversadas interiormente. Nosotros hicimos un esfuerzo porque este proyecto del retiro se viene discutiendo en la Cámara hace harto tiempo, se ha ido dilatando la apuesta en la sala, después volvió nuevamente a la comisión por algunas indicaciones que se presentaron. Entonces ahí dijimos ya, esto tampoco se puede seguir dilatando. Y yo conversé con varios senadores y senadoras, y por lo tanto nuestra decisión también es una decisión que está conversada con muchos senadores y senadoras de la oposición. ¿Todavía hay mayoría en la oposición para aprobar en el Senado? No, es un retiro así. Ya, pero al origen de la pregunta, ¿no estaba en los mínimos comunes y en la ampliación del IFE el entendido de que se paraba con los retiros porque los retiros son dañinos desde el punto de vista de la salud del sistema previsional? No de la salud de las AFP, de la salud del sistema previsional, cualquiera que sea el que se reforme. Claro, por eso a nosotros nos parece muy importante señalar que los retiros no terminan con el modelo de AFP. Sí, pues. Terminan con nuestros ahorros previsionales. O sea, el modelo que usted, si usted es presidente, el modelo que usted quiera poner, que usted dijo que lo iba a previsitar a propósito, después nos cuenta cómo, se va a ver perjudicado porque hay 50 mil millones de dólares menos. Bueno, esto es una discusión bien técnica también, porque hay quienes dicen, mire, solo con los flujos podemos hacer una transformación muy importante en el sistema. Hay quienes pensamos en que los flujos son importantes, pero también el que nosotros tengamos una capacidad de mantener los ahorros de los trabajadores y trabajadoras con este propósito de pagar pensiones más dignas. Claro, porque solo con los flujos no se genera rentabilidad. Lo que nosotros hemos dicho es que los retiros no terminan con un modelo de administradora de fondos de pensiones, un modelo fracasado en nuestro país, un modelo responsable también de que hoy día la ciudadanía diga mejor tengo yo la plata y no la tiene un sistema que lo que nos hace, sobre todo aquellos que están en los fondos D y E, que eran supuestamente los fondos más conservadores, más estables, hoy día son los que tienen la mayor pérdida en nuestro país. Y por lo tanto, si nosotros queremos migrar, como lo es nuestra propuesta, a un sistema de seguridad social que establezca una base común de una pensión básica universal de 225 mil pesos para todos los chilenos y chilenas como un primer piso, como un piso de entrada y luego un segundo piso a partir de los ahorros de los trabajadores, de las cotizaciones de los empleadores, podamos avanzar a un sistema muy distinto al que tenemos en el día de hoy. Le quiero preguntar más en detalle eso, pero digamos que entre las razones para hacer retiro, que a lo mejor vaya a saber uno, el ministro Cerdo, la ministra Schmid, o la vocera Catherine Martorell, que usted ha aludido sin nombrarla, y tuvieron eso en consideración, está el... Han dicho que tuvieron emergencia. Lo que dice... No, bueno, da lo mismo la razón. Pero lo que han dicho ellos, que es por enfermedad, por emergencia. Ya, pero entre las razones que hay, está el que, como dice el senador Moreira, hay alguna gente que dice, ¿sabe qué? Antes de que me estaticen los fondos, prefiero tenerlos yo en alguna cuenta a mi... A ver, ¿usted descarta totalmente la estatización de los fondos? Absolutamente. Lo que hay en las cuentas individuales va a seguir siendo de cada trabajador de propiedad absoluta, sin cuentas nacionales, sin cambios en esa materia. Mire, absolutamente los ahorros de los trabajadores van a ser siempre de las y de los trabajadores. Aquellos que han planteado el tema de la estatización no hemos sido nosotros. No, pero usted planteó como una forma de generar una caricatura que lo que esconde es la protección a los modelos... Usted firmó un proyecto donde había cuentas nacionales. Eso lo descarta. Nosotros firmamos un proyecto de ley, presentamos un proyecto de ley para derogar... Va a terminar con el decreto ley 3500. El decreto ley 3500, para establecer un sistema de seguridad social con los estándares de la OIT. Que establecía, entre otras cosas, cuentas nacionales. Por eso le digo, las cuentas nacionales no corren más. Lo que establece, además, es la necesidad de que parte de estos recursos también se puedan invertir en nuestro país con estándares de protección al medio ambiente, de generación de mano de obra. Pero lo que permita es generar una mayor rentabilidad. Siempre los recursos van a ser de los trabajadores y trabajadoras. Otra cosa. Usted me dice, hay quienes piensan que con los flujos se pueden financiar mejores... El problema de eso es que somos cada vez menos los que trabajamos y cada vez más los que jubilan. Entonces, con los flujos realmente no va a dar. Es como una cuestión aritmética. No, claro. Por eso le partí diciendo, Iván, que hay quienes plantean el tema de los flujos. Nosotros lo que pensamos es que los flujos son importantes, pero también los ahorros de los trabajadores y trabajadoras son significativos para poder mejorar las pensiones. ¿Cómo sería el proyecto de pensiones, la idea de pensiones, el sistema de pensiones que usted propondría a ese plebiscito? ¿Es eso lo que dijo el miércoles que iba a plebiscitar? Claro. Lo que ocurre, Iván, es que nosotros entendemos que la convención constituyente, y ustedes van a conversar con un constituyente en un momento más, va a tomar definiciones importantes para el país. Nos va a proponer al país en distintas áreas. Sin duda, en el tema previsional va a ser un capítulo muy importante. Este proceso va a concluir en un año más, que tengamos el plebiscito. La ciudadanía espera que ahora nosotros nos pongamos de acuerdo y podamos mejorar el sistema de pensiones. Y lo que nosotros proponemos es ingresar un proyecto de ley que permita avanzar en temas de hacer la participación mucho más vinculante en aspectos como el sistema de seguridad social que requiere nuestro país y definir aquellos que puedan quedarse en un modelo de administradora de fondos de pensiones. Nosotros siempre lo hemos pensado así, en que aquellos que quieran... O sea, que puedan seguir existiendo las AFP. Que puedan seguir las personas que quieran estar allí y que podamos tener un sistema de seguridad social público, sin fines de lucro, que tenga un solo propósito, que sea pagar pensiones con dignidad. O sea, ¿habría dos sistemas? Nosotros no tenemos dificultad en eso, pero que lo decían la ciudadanía. O sea, la cotización suya y mía, porque vamos a seguir trabajando el próximo año. Yo me voy a ir al público. Ya, ok, ya. Y su cotización... Y me voy a llevar todo lo que tenga... Ah, y su tiempo... Me voy a llevar todo lo que tenga del administrador de fondos de pensiones a mi sistema de seguridad social sin fines de lucro. Ya, y si yo me quiero quedar en el de AFP... Usted se quedará con la capitalización individual y... Ya, pero no me mire así, si estoy poniendo un ejemplo nomás. Oiga, ya, pero si yo me quiero quedar en el AFP, ¿mis nuevas cotizaciones se van a quedar en el sistema AFP? Por supuesto, usted va a tomar esa opción. Ya, ok, o sea, va a estar dividido en ese sentido. Si usted es un trabajador nuevo, va a entrar al sistema público. Desafortunadamente ya no soy nuevo. No, por eso. Ni usted ni yo pudimos, me imagino yo, optar por quedarnos en el sistema antiguo, porque usted y yo fuimos obligados a entrar a un modelo de administradoras con los de pensiones. Sí, pero nosotros entramos y ya estaba así. Oiga, otra cosa que queda en el debate, que queda después del debate, usted habla del síndrome de París, hay algunos que ya están pensando en el síndrome de Tomich, porque se critica la campaña de Romero Tomich en 1970 como una campaña que trató de competir en el izquierdismo con Salvador Allende, abandonando un poco al centro político que representaba el gobierno de Frey Montalva. ¿No le puede pasar eso a usted? ¿No está asimilándose demasiado a la centro izquierda que usted debería representar con la izquierda que está representando a Gabriel Boric en esta campaña? O sea, mire, yo tengo un gran cariño y admiración por Radomiro Tomich, como lo tengo por Frey Montalva también, y creo que esta elección se parece más a la elección del naranjazo que a la elección de Tomich, entonces en eso tengo claras esperanzas, en que en esta campaña además nosotros seamos capaces de demostrar lo que somos, yo no necesito vestirme ni ponerme un traje de una cosa o de otra, de lo que no soy, yo soy una mujer de centro izquierda, lo he sido siempre, y en nuestra campaña, desde nuestro proceso de consulta ciudadana, nos acompañan partidos como el Partido Ciudadanos, que es un partido liberal, de centro, y por lo tanto nosotros somos capaces de representar esta mirada desde la centro izquierda de nuestro país. Vamos a ir al tiro de eso, pero discúlpeme la disquisición histórica, pero ya que recuerda el naranjazo usted, ¿usted está pensando en repetir esa experiencia? ¿Es decir que la derecha se asuste después de una elección complementaria y termine votando por la candidata o candidato menos de izquierda que por el candidato de izquierda, como fue el 64? Que la ciudadanía vote porque tiene un mejor liderazgo, como lo hizo en ese tiempo por el presidente Efraín Montalva, que llevó adelante transformaciones tan importantes que perduran hasta el día de hoy. La reforma agraria, la sindicalización campesina... En el fondo que el país entienda que el momento que nos encontramos es tan crítico, en que hoy día se requiere un liderazgo que esté consolidado, con convicción, con fuerza, con gobernabilidad, que lleve adelante las transformaciones que este país necesita, pero que las lleve adelante en paz, en diálogo y en conversación con todos y todas. Se lo pregunto de nuevo, ¿usted aspira a llegar a la segunda vuelta contra Gabriel Boric y que los votantes de derecha la apoyen? No, mire, yo aspiro a llegar a la segunda vuelta con el candidato que se defina. Ya, ok, pero todo indica que va a ser con Boric, que va ganando, digamos. ¿Vio la encuesta de la UDD hoy día en el Mercurio? No, no la vi. Ah, ya, ok. Después se la cuento. Bueno, ahí me la cuento. Todo indica que va a ser con Boric. Si eso es así, y usted me... Es que usted me recordó el naranjazo, por eso nos metimos en este tema. Está bien, pues, está bien. El naranjazo es una elección... La parte más joven de nuestro público, que es una elección complementaria que se dio justo antes de la elección del 64, donde triunfó sorpresivamente un candidato de izquierda en la región del Maule y eso asustó, entre comillas, a la derecha, que terminó abandonando a su candidato, que era Julio Durán, y terminó volcándose con Frey Montalva. ¿Eso fue lo que pasó? ¿Usted cree que podría pasar algo así? La ciudadanía reconoció en ese momento en el expresidente Frey Montalva una capacidad de liderar las transformaciones que este país requería. Yo creo que en el día de hoy nosotros nos encontramos en una situación que es compleja. Yo creo que nadie de los que está a esta hora mirando este programa reconoce el momento especial. Este no es un momento como podría haber sido cualquier otro en la historia de nuestro país. En un proceso constituyente donde nosotros tenemos que garantizar el éxito de la Convención, porque el éxito de la Convención va a ser el éxito de nuestro país. Vamos a poder transitar en paz las transformaciones que este país requiere. Por lo tanto, yo no me sumo a aquellos que buscan generar un fracaso o una confrontación permanente al interior de la Convención. Ya, abandonemos la disquisición histórica. ¿Qué significa ser la centroizquierda en comparación con la candidatura de Gabriel Boric hoy para usted? Mire, nosotros, a mí la verdad no me interesa generar esta ni similitud ni diferenciación con unas o con otras candidaturas. Ahora, lo tiene que hacer porque usted está ofreciendo... Nosotros representamos a la centroizquierda de nuestro país. Nosotros representamos lo que somos. Esta no es casual que sea la única candidatura de mujer. Yo no necesito vestirme de feminista para poder estar en este proceso porque soy mujer, porque he vivido las situaciones de discriminación, porque entiendo lo que hoy día significa avanzar en mayor igualdad de oportunidades. Yo no necesito vestirme de descentralización para estar en esta región porque nací, vivo en regiones, sé los dramas que hoy día significan en que el Estado tenga un rostro distinto dependiendo en donde a uno le toque vivir. Entonces, cuando uno está aquí en la región metropolitana o tiene recursos, en otras zonas en donde hay una persona que tiene, no sé, pensando por ejemplo en la lamentable noticia de Patricio Manz, una enfermedad y necesita dializarse, tenemos comunidades enteras en donde no tienen centro de diálisis. Estoy pensando en Chañaral y así como en Chañaral, en tantas otras comunidades que tienen que desplazarse mucho, mucho tiempo para poder llegar hasta un centro urbano. Pero ha sido nuestra candidatura la que ha planteado con fuerza los temas de descentralización porque nadie puede defender lo que no le toca vivir permanentemente. Sí, Boric dirá que es de Magallanes. Digo, o sea, esa idea, ¿qué es lo sustantivo que la diferencia? ¿Por qué yo tendría que votar por usted y no por Gabriel Boric si esas ideas me representaran, si las ideas de la izquierda me representaran? Porque yo entiendo, Iván, que tú eres una persona muy informada y sabes que lo más importante para nuestro país es ser capaz de dar gobernabilidad. ¿Por qué un chileno cualquiera tendría que votar por usted en vez de por Boric? Es un tema que también nosotros se lo... Si es que le gustan las ideas de la izquierda y de la centro izquierda. Nosotros se lo preguntamos, se lo pregunté porque en el sorteo me tocó preguntarle a Gabriel. Y yo creo que es complejo y en muy buena disposición se lo tengo la duda porque es complejo liderar una coalición que no te apoya en determinadas maneras. Él había planteado su oposición al cuarto retiro y su coalición no lo apoyó y terminó cambiando de posición. Él planteó a partir de su participación y la firma en el 15 de noviembre, el acuerdo por la paz y su coalición, tampoco lo apoyó en esa oportunidad. Él ha defendido los dos tercios en la Constitución y parte de su coalición tampoco lo apoya. Entonces, por eso es que para nosotros es muy complejo, entiendo yo, liderar una coalición en la cual estás en permanente tensión con eso. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque el senador Montes, por ejemplo, esta semana en una entrevista en la Radio Pauta dijo que la campaña suya necesitaba un nuevo impulso, un nuevo diseño o cambios que le permitieran dar mayor energía de aquí a las ocho semanas que quedan hasta la elección. ¿Qué piensa de esa crítica? ¿Qué piensa de que se haya hecho públicamente? No, pero mire, a mí me parece muy bien. Él siempre tiene un gran espíritu de colaboración, de trabajo en equipo. Ayer él estuvo precisamente en la Florida encabezando el acto de constitución de nuestro comando. ¿Pero hay que hacerle caso a Montes? Yo hay que escuchar a todos, hay que escuchar a todos, a todas. Eso es parte de lo que nosotros hacemos permanentemente. Escuchar, acoger, mirar aquellos temas que tienen que ver también con las ideas de nuestra campaña. Hay quienes no les gusta, no les gusta que nosotros estemos mucho en terreno. Y dicen, mira, pero ¿por qué vas a Curarreüe si en Curarreüe hay un bolsón electoral muy poco? Bueno, porque para nosotros la descentralización es importante y no son solo los grandes centros urbanos. Ayer estuvimos en Loprado, en Maipú, en Recoleta, en Ñuñoa, pero así con esa misma energía yo estoy en comunidades más pequeñas porque me interesa escuchar a este Chile real. Me interesa estar como lo hicimos durante la semana pasada con los vecinos en Angola, en Victoria, en Lautaro. Pero no me debería decir que Montes la está criticando por ir a Curarreüe. Aquí hay un problema de diseño de la campaña y de diseño del comando. ¿Usted va a hacer cambios en eso? No, mire, nosotros hemos hecho ya... ¿O usted no cree que haya problemas? Hemos adaptado, hemos adoptado muchas... a partir de las informaciones, de los comentarios, sugerencias. Pero lo que yo me quedo es con la imagen y con el video de ayer en donde el propio senador Montes estaba encabezando el comando nuestro en la Florida. Ya, o sea, no hay cambios esta semana, por lo menos. No hay cambios. ¿Cambios de qué iban? En su comando, digo. Nosotros ya tenemos ahí nuestro generalísimo, Alejandro Goitsch, que está trabajando ahí con todo. Hay un equipo territorial con participación de todas las fuerzas que nos acompañan, desde Ciudadanos hasta el Partido Socialista. Y yo estoy, además, muy agradecido porque es un comando territorial que se expresa en cada una de nuestras actividades en el territorio. Yo soy súper bien de terreno y eso es algo que es innegable. Uno también coloca su sello en esta tarea porque finalmente la candidata, como uno dice, la candidata es uno y uno tiene que tratar de pasarlo bien. Nos quedan 56 días de campaña y de verdad para mí es muy alentador, es muy motivante, es una energía muy especial poder estar en terreno, en contacto con la ciudadanía, escuchar, acoger. Eso es algo que para mí siempre ha tenido un gran valor. Y yo creo que uno llega a estas posiciones a partir de lo que es y con las luchas que hemos dado. Y por eso que hemos dicho, mire, vamos a pagar la deuda histórica a los profesores y profesoras de nuestro país, porque no podría yo llegar a ser candidata presidencial cuando hemos acompañado durante años una lucha como esta sin tener hoy día una respuesta. Y nos vamos a hacer cargo también de las problemáticas del agua porque es lo que hemos hecho durante muchos años en nuestra vida, no solo parlamentaria, sino también en nuestra vida política. Senadora, probó usted. Muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. No, muchísimas gracias a usted, Iván. Oye, pensé que íbamos a hablar de migraciones. No alcanzamos, pues ve. Pero solo déjeme decir una cosa. Ya, diga. Solo déjeme decir una cosa. Porque he conversado con el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, con el alcalde de Alto Hospicio. Creo que la situación que se vive es muy compleja. Y solo quiero hacer un llamado porque nos encantaría haber tenido bastante más tiempo para hablar de aquello. No podemos instalar nuevamente en el norte del país, en las comunas del norte, una nueva zona de sacrificio. Aquí no ha habido una coordinación de parte del gobierno. El gobierno ha abandonado a las comunas del norte. Ha hecho de un discurso de ordenar la casa en sentido todo lo contrario. Ha dejado en el más completo abandono a las comunas del norte de nuestro país. Con una situación de inmigración que ha sido desordenada. O sea, los 5.000 que estuvieron marchando ayer, ¿usted les comprende algo? No los que quemaron las cosas, pero los que marcharon los comprende, porque se quejan por el paso fronterizo poroso. Yo estuve en julio, Iván, en Iquique, con el alcalde Soria. Con el senador también, con el alcalde. Estuvimos ahí viendo la situación compleja que se vivía allá en la Plaza Brasil. Lo que a lo mejor la gran mayoría de los chilenos y chilenas no sabe es que aquí ha habido ofrecimientos internacionales para establecer un albergue. Y este gobierno se ha negado a aquello. Yo creo que sería muy importante que este gobierno le diga a las comunas del norte por qué ha negado un albergue que permita tener en condiciones dignas, humanitarias, hacer una revisión, hacer una revisión de la condición migratoria y de salud de las personas que están llegando. ¿Quién hizo su ofrecimiento? La ACNUR. La ACNUR le hizo un ofrecimiento. O sea, Naciones Unidas con su programa de refugiados. Por supuesto, hizo un ofrecimiento. Había una disposición, no le costaba un peso al gobierno. Me decía el alcalde de Iquique. Mejorar las condiciones no significa aumentar, ya estamos pasados en tiempo, pero aumentar los... Pero ya que no vino el otro candidato... No, sí, lo reemplazamos. Aumentar los incentivos para que los migrantes ilegales tiendan a venir al país. Mire, cuando el propio presidente Piñera va a Cúcuta y le dice a los venezolanos vengan a Chile que los vamos a recibir, yo creo que hay una situación que es muy compleja porque no tenemos una capacidad para recibir en condiciones de dignidad a tanto migrante. Hoy día la cantidad de migración Venezuela es después de la guerra de Siria en la segunda fuerza migratoria en el mundo. Y hoy día esto se está resistiendo básicamente en las comunas del norte del país. Es una zona de sacrificio cuando uno lee en que la ministra de Agricultura ayer dice, mire, estamos evaluando la posibilidad de una visa especial para que puedan hacer trabajo de temporada en el sur. Entonces uno dice, ¿qué es lo que hay aquí? Es decir, zona de sacrificio en el norte, hagan su cuarentena en las plazas, en los espacios públicos, y después se traslada. Yo creo que aquí al gobierno le ha faltado capacidad. Un mal gobierno en muchos ámbitos también en el tema migratorio. Senadora Progoste, muchísimas gracias por la gente que les ha hablado así. Y ahora sí que nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Estamos haciendo mesa central por la pantalla del 13, por cierto, recordando la música de Patricio Mance. Estamos en todas nuestras plataformas y en simultáneo con Tele13 Radio. La pausa y volvemos.